Bienvenidas a la casa de Rosita. ¿Sabéis qué vamos a hacer ahora? Un ropo para un hermoso bebé que tienes en la casa. Quédate conmigo. ¿Quieres saber cómo se hace? Pues te espero aquí. Hola, ¿cómo están? Yo estoy totalmente feliz. Nuestra comunidad de YouTube de la casa de Rosina ha crecido enormemente, felizmente, soñando muchas cosas. Y en especial, Rosina, porque está ahorita contigo. Aunque sé que en mi país han pasado cosas muy difíciles, muy tristes, México sigue adelante. Mando un saludo, si es que puede llegar este saludo, a toda la gente de Chiapas, de Oaxaca, que les tocó durísimo lo del terremoto, muy duro. Pero acuérdense, los mexicanos, aunque no lo parezca, estamos muy unidos. Y más en este tipo de tragedias, que se han perdido vidas. Porque lo material, pues lo material va y viene. Lo que no se vale es que se pierda la gente. Pero sé que México puede con eso y más. Pues sí, estamos en una zona muy sísmica, con muchas cosas muy difíciles. Y que la gente, pues, no nos los esperábamos. Y agradezco a toda la gente que me escribió para preguntarme cómo estaba, qué pasaba. Gracias, gracias. El sentir que están, como siempre les he dicho, en la casa de Rosina, siempre muy juntita. Y también agradezco a la gente que me ha tocado platicar con ellas, que por suerte nos encontramos en las redes sociales. Y me platican de su lugar, que es tan bello. Así, cada una de nosotros vemos lo hermoso de donde vivimos. Y más, si estamos trabajando para ser mejor cada día. Pero también me dio mucho gusto que yo dije, es que yo quiero adoptar. Y hay familias enteras, hasta con nietos que sí quieren que las adopte. Claro, las adopto de todo corazón. Me da gusto que mi voz, mi trabajo, mis sueños, lleguen hasta donde están ustedes. Pero vamos a hacer ahora algo hermoso. ¿Y sabes cómo? Facilísimo. Con la magia de Rosina y la ayuda de ustedes. Vamos a hacer ahora algo para los bebés. Esos bebés que son parte de nuestra vida. O sea, parte total. Vamos a hacerle una pijamita. Una pijama para que vean lo fácil que es. Yo en este caso voy a usar un molde de mi hijo cuando era bebé. Todavía tengo ahí muchas cosas que son de él. que las empiezo a ver y veo que la vida pasa. Y que uno como mamá tienes que estar al pendiente tanto de lo físico como de lo mental. Algún día mi hijo me dijo y aquí yo cabía. Sí, hijo. Por eso creciste. Es un muchacho de dos metros casi. Así es que imagínense. Estaba sorprendidísimo. Es el proceso de todos los niños. Y te voy a enseñar a hacer yo le llamo saquito, pijama para que los bebés ya ven que mueven mucho sus piecitos y sus manitas porque es la forma de crecer. Vamos a hacerles algo para que estén muy contentos libres totalmente. Por favor, no los amarren como antiguamente. Parecían como, yo les digo que como tamalitos. Porque está el bebé adentro y le amarran las manos, le amarran la otra, le amarran los pies. Vamos a dejarlos libres para que esa libertad les sirva a ellos para poder crecer. Y nos vamos a los materiales. Para este saquito para dormir o si tú lo quieres usar para diario vamos a ocupar dos tramos o dos medidas de 80 por 60 centímetros. De nuevamente vamos a usar nuestra tela polar. ¿Por qué escogí yo esta tela? Porque es de algodón y los bebés, pues es lo que deben de tener en contacto con su piel. Que sea algo bonito, que no le lastime, que no le raspe. Y vamos a ocupar una camisita que tengas. Todos deben de tener alguna camisita que por ahí tengan. Nada más busquen la que esté la más grandecita. Acuérdense, estas medidas las puedes adaptar a bebés más grandes. Pero normalmente esta pijamita es hasta los seis meses. ¿Y sabes para qué? Ahorita vas a saber por qué la vamos a hacer así. Así es que dos tramos de 80 por 60 de tela polar. Tú la puedes comprar en rojo, blanco, azul, verde, amarillo. Del color que tú quieras. Necesitamos diez acorde al color de la tela polar. Tus tijeras, una grera y unos botones. Yo sé que los botones no se le deben de dejar a los bebés muy cerca. pero yo te voy a enseñar un truco. Y ¿sabes qué? Vámonos a la elaboración. Una parte de la tela la vamos a doblar a la mitad para que cortemos la espalda. y vamos a doblar a la mitad el suetercito, la chambra o como le llame en tu lugar. Y lo vamos a acomodar aquí. Exactamente en el doblez. Y vamos a usar ahora sí nuestra hermosa grera. Aquí lo acomodamos muy bien y empezamos a marcar. fíjate lo que yo estoy marcando un dedo después de donde está el término del saco porque lo tenemos que hacer flojito porque esto va a ser para que el bebé tenga mucha facilidad de mover sus manos. Y igualmente lo pasamos en la parte de abajo. No tiene que quedar muy largo porque le tienen que salir muy bien sus manitas. Y en la sisa no la vamos a llegar hasta la esquina. Le vamos a dar la vuelta porque vamos a respetar el tamaño del suetercito y bajamos esta línea hasta abajo. aquí está. Si te quieres ayudar con una regla o como Rosina lo hace y marcamos lo que es el cuello. Tiene que quedar flojito pero acuérdate que el cuello de los bebés no es muy ancho y con esto nos vamos a cortar vamos a cortar lo que es la parte de atrás. Directamente nos vamos a cortar en donde le marques ya tenemos contemplado nuestra costura. tú mueve tu tela como la quieras mover si te queda una parte un poquito más ancha como en este caso Rosina pues la igualas la igualas es que este tipo de costura es una costura muy noble que te permite tener facilidad para que tú puedas trabajar y cortamos hasta hasta abajo tú te puedes ayudar con unos alfileres y si no como le hace Rosina aquí ya tenemos y la vamos a marcar con una E que es la espalda ahora vamos a hacer la parte de enfrente la ponemos con nuestra tela doblada a la mitad pero fíjate lo que va a hacer Rosina le va a dejar una parte para poderla coser de la parte de enfrente porque le vamos a dejar un poquito de de bies aquí aquí está la acomodamos muy bien le dejamos un poquitito de de tela porque le vamos a dejar una abertura le vamos a dejar una abertura para ponerle esos hermosos botones aquí está dejamos más o menos aquí ya no tenemos que ponerle nada de albiles o si quieres le ponemos uno para que no se te mueva y cortamos nuevamente cortamos dependiendo del molde que ya tenemos marcado le damos la vueltita este es un saquito o pijama o como tú le quieras llamar que es hermosísimo y aquí le vamos a cortar respetando la parte de enfrente dejándole un poquito de espacio porque no lo vamos a hacer hasta arriba porque ya ves que los bebés son muy especiales para cuando les quieras meter su cabecita entonces quedamos esta es la espalda la retiramos y le vamos a dar con nuestra cinta le vamos a dar le vamos a marcar para que le quede flojito le vamos a marcar cuatro y medio centímetros aquí ya viste ya está marcado y lo vamos a llevar a la línea del hombro aquí está hacemos un ladito cortamos la parte del cuello de la parte de enfrente este es de la parte de enfrente y vamos a abrir la costura a la mitad aquí ya cortamos a la mitad la parte de enfrente ya le hicimos el desván de lo que es el cuellito y le vamos a dejar ocho centímetros a partir de aquí hacia abajo vamos a coser aquí ya tenemos cosido la parte de enfrente ahora que vamos a hacer pues le vamos a poner la parte de la espalda y nos vamos a la costura aquí ya está cosida la parte de enfrente y la pegamos a la parte de atrás ya viste que hermoso está quedando por eso le hicimos la costura a diez centímetros fíjate ya ahorita únicamente nos vamos a ayudar que se me habían olvidado mis hermosos alfileres para ponerle el diez en el cuello aquí ya tenemos nuestra pijamita para bebé con el bies en el cuello y le puse también bies en las manguitas en cada uno dirías ¿para qué le dejas esto abierto? ahorita lo vamos a hacer lo dejo abierto para que entre fácilmente la cabecita del bebé y nos vamos a la máquina porque le vamos a hacer un dobladillo de un centímetro y medio en la parte de abajo porque le vamos a poner algo que ni te lo imaginas y nos vamos a la máquina aquí ya está este hermoso ¿qué te podría decir? un roponcito para el encanto de tu casa le hice ya el dobladillo en la parte de abajo y al bies lo cosí con puntada recta a la mitad porque ese nos va a servir como un listón pero igual si tú quieres ponerle un listón pónselo ahorita te voy a decir cuál es la función de esto y te lo voy a explicar ya viste la función de pasarle el bies por la parte de abajo porque yo siempre he pensado que los bebés pues deben de tener libertad de mover sus piecitos en la noche y algo muy útil para las mamás así le cambias el pañal y no lo tienes que desvestir completamente le cambias sus pañalitos por la parte de aquí lo subes le cambias el pañal lo vuelves a amarrar y él queda libre para poder mover sus piecitos y es una cosa muy calientita muy fácil y sobre todo hecha con mucho amor aquí en la casa de Rosina una cosa más para esos bellos bebés que alguien me dijo ¿quieres adoptarme? yo tengo hasta nietos claro y me mandaron fotos que a cuantos adoptaba así es que ya somos muchísimos en la casa de Rosita ve que cosa tan bella tan útil que el bebé en lugares donde hace mucho frío no lo vas a tenerle que quitar este toda la ropita únicamente abres el roponcito de la parte de abajo lo subes cambias pañal lo bajas y el bebé se va a sentir completamente libre y a gusto ya saben un beso para toda la gente acuérdate no te olvides de suscribirte a mi canal no te olvides